...que cruzan fronteras. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. Nicolás Maduro Moros, con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Bueno, Alex, esa voz es inconfundible. Esa baranda es inolvidable. Esas horas de espera marcaron un precedente... Terminables. Marcaron un precedente importante en lo que a materia de elecciones se refiere en los últimos 14 años, 14 años que presidió TVSight Lucena Palabras. Conocidas por todos como irreversible, inclusive irreversible es tendencia, tendencia irreversible, ok, y sobre todo, bueno, la zozobra de un país que siempre esperó un ente manejado por TVSight que fuera lo más justo y equilibrado posible. De ahí, sin duda, se generó en esos años de trayecto, para hablar también de su figura como, no solamente como rectora, sino como ministra. De ahí se generó que el CNE para los venezolanos fuera un organismo poco creíble, que perdiera el respeto de una gran parte de los venezolanos. Y bueno, su figura es estelar, estelar en todo este proceso. Estelar porque además, desde que Hugo Chávez afianzó su segundo periodo TVSight, se notó una emoción que los venezolanos percibimos como poco ética en su momento. Más allá de que, bueno, insisto, más allá de que todas las personas y los dirigentes del gobierno hoy se sientan afectados por la partida, se nota que había cercanía ideológica más que comprobada por los años en su gestión, hoy, sin duda, es importante hablar de la figura de Tivisa y Lucena. Así es, efectivamente, le correspondió organizar las elecciones presidenciales en las que Chávez fue reelecto, desde, estuvo 14 años, del 2006 hasta el 2020. Bueno, y para hablar de eso y de ello, hemos invitado al señor Eugenio Martínez, que es un colega, periodista, experto en campañas electorales y director de Botoscopio, que le damos ya la bienvenida. Muy buenas tardes, señor Martínez. Hola, Alex. Un gusto escucharte. Hola, Luis. Bueno, Eugenio, la noticia está clara. Primero, ¿cómo la recibes? Segundo, el papel que desempeñó Tivisa y Lucena, según tus impresiones. Es importante también destacarlo, ya que eres periodista experto en campañas electorales, ¿no? Bueno, creo que inicialmente hay que decir que Tivisa y Lucena estuvo más de 14 años en el CNE porque el trayecto electoral de Tivisa y empezó con la constituyente del año 2000, porque ella fue la gran ideóloga, por decirlo de alguna manera, de lo que es la parte electoral de la Constitución y de lo que es la actual ley del poder electoral. Así que incluso Tivisa y tuvo un rol muy relevante en todos los procesos del año 2002 hasta el año 2006, no como rectora principal, sino como rectora suplente incorporada a la Junta Nacional Electoral. Creo que al momento de valorar una figura como la de Tivisa y tal vez hay que separar dos momentos en su desempeño público. Un primer momento que fue muy técnico y que le valió el reconocimiento internacional. De hecho, Tivisa y llegó a ser, para esta parte de la región, desde el punto de vista técnico, la Jennifer McCoy o la Pipa Norris de Sudamérica. Eso por lo menos hasta el año 2006, 2008, cuando ese perfil técnico empezó a cambiar por un perfil mucho más político. De hecho, muchas organizaciones técnicas y académicas siempre se resistían a valorar las críticas políticas que se le hacían a Tivisa y ya han entrado los años ya 2012, 2015. Pero sí creo que para ser justos con la figura hay que diferenciar esas dos etapas. La Tivisa y Lucena, que fue un técnico electoral muy reconocido internacionalmente, y la Tivisa y Lucena, que fue migrando de ese perfil técnico a un perfil mucho más político para ganar incidencia dentro, primero, del gobierno de Hugo Chávez y después para ganar incidencia dentro del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión tiene sobre el legado de Tivisa y en la historia electoral de Venezuela y el impacto y en el futuro en la democracia de este país, Martínez? Bueno, el tema es que si uno escucha la introducción de Luis, pareciera que el legado se remite a lo de tendencia irreversible, a la frase que está asociada a la ley, a lo que dice la ley, y se remite a la baranda, ¿no? A esperar los resultados electorales o una transmisión televisiva donde solamente se enfocaba una baranda del Consejo Nacional Electoral. Creo que en ese punto hay que hacerle una crítica importante al legado de Tivisa y Lucena en el sentido que el sistema automatizado que se viene utilizando desde el año 2004 permitía o permite que los venezolanos vean en tiempo real el cierre de mesas y la totalización de resultados. Fue una decisión política de Tivisa y en su momento no permitir que eso se viese en tiempo real con el argumento que los venezolanos no estábamos preparados para ver una tendencia en tiempo real cambiar en los conteos del Consejo Nacional Electoral. Más allá de eso, hay que reconocerlo Tivisa y que intentó profesionalizar hasta, por lo menos en su etapa técnica, el Consejo Nacional Electoral y ideó un sistema automatizado que, a pesar de la creencia popular, es un sistema automatizado que funciona como se espera que debe hacerlo. Creo que eso es el tema positivo que se puede resaltar de la gestión de Tivisa y Lucena. Eugenio, sobre su enfermedad, yo sé que es fuera de tu fuente, pero ya que conoces de cerca y has sido experto en las campañas electorales y sobre todo el fallecimiento de Tivisa y todavía hay mucho hermetismo, no hay como una información oficial de lo ocurrido. Bueno, creo que sin entrar en detalles que son meramente personales o familiares para los allegados de Tivisa y Lucena llevaban mucho tiempo luchando contra un cáncer bastante agresivo, y creo que todos los que de alguna u otra manera han tenido o tenemos pacientes cercanos con cáncer, pues sabemos lo complicado que puede ser esa enfermedad. Sin embargo, llevándolo al tema de la dinámica política electoral, si hay que reconocer que, por ejemplo, el debate que suele existir sobre el secreto del voto es un debate que, aunque inició con argumentos de la oposición, es un debate que después se fue dando argumentos desde el Consejo Nacional Electoral, cuando el Consejo Nacional Electoral, bajo la dirección de Tivisa y Lucena, se negaba a hacer campañas que garantizaran que el voto era secreto, bajo el argumento que era una estrategia de los actores políticos, o también recordar, por ejemplo, que en los últimos años de la gestión de Tivisa y Lucena, el acceso a los medios, el acceso a la información del Consejo Nacional Electoral cada vez se fue restringiendo mucho más, y eso no tiene que ver con su estado de salud, eso es algo que trasciende a su bienestar o que trasciende a su estado de salud como tal. Hay una circunstancia que a mí siempre me da muchísima curiosidad, y es que regularmente en las elecciones siempre vienen veedores internacionales, y en ambas ocasiones, en su momento con Jorge Rodríguez, y bueno, y ahora, bueno, con la afinada Tivisa y Lucena, fueron luego partes del gobierno. Es decir, regularmente siempre los consejos electorales en todos los países democráticos son precisamente independientes, es decir, no tienen que tener ningún tipo de relación directa con el gobierno. Eso cómo luego lo puede gestionar un veedor internacional y hacer un reporte al decir, bueno, el presidente o el rector del Consejo Nacional Electoral de este país forma parte del gobierno, algo es como si el árbitro fuera, hablando deportivamente de un equipo de béisbol o de fútbol, que perteneciera a un mismo equipo. Bueno, no es exactamente así, hay varias tendencias sobre la composición de los organismos electorales. Uno que sea eminentemente de personas de la sociedad civil, no vinculadas a los partidos políticos, uno que sea una autoridad electoral vinculada, que venga de los partidos políticos, que fue lo que tuvo Venezuela hasta el 98, y algunos países que tienen un híbrido entre personas que vienen de los partidos políticos que están relacionados directamente con los partidos y personas que vienen de la academia o de la sociedad civil. Venezuela optó en el año 2000 con la Constitución en un sistema de composición del Consejo Nacional Electoral como poder del Estado, que es mucho más de lo que tiene cualquier país en el mundo, vale acotar, de personas que no tuviesen vinculación partidista. Eso realmente quien lo rompe es Socorro Hernández y Tania Amelio y la Asamblea Nacional del año 2005, que las nombraron rectoras a Socorro Hernández y a Tania Amelio siendo militantes activas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí se empieza a romper ese concepto. En el caso de Tibisay y Jorge Rodríguez, evidentemente siempre quedan entredichos las decisiones políticas que tomaron como árbitros electorales si después pasan a ser parte del Ejecutivo o parte del gobierno. Eso es algo con lo que es inevitable y con lo que no se puede evitar que la gente tenga suspicacia. Es algo que en realidad no ha debido haber ocurrido, pero ocurrió. Gracias, Eugenio, por el tiempo. Eugenio Martínez, periodista, experto en campañas electorales, comentando y sobre todo dando su análisis sobre el trayecto de Tibisay-Lucena durante los 14 años que presidió el Consejo Nacional Electoral, pero bien la fianza que viene desde mucho antes, desde que empezó aproximadamente con la constituyente en el año 2000. Agradecido, Eugenio, por el tiempo. Feliz tarde. Bueno, vamos con publicidad. Adelante. Publicidad. ¿Cómo se quita? No, vamos con publicidad. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Portolacruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. La Superestación. La Superestación. La Superestación. La Superestación. La Superestación. Zeñ acknowledge ¡Gracias! 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 La Biblioteca de Congreso de los Estados Unidos incluyó su éxito gasolina en el Registro Nacional de Canciones, una distinción que además es histórica, ya que es la primera canción, bueno, de reggaetón en ingresar a este registro. Para que más o menos tengas una idea, fueron 25 temas incluidos en la lista en este año, entre los que se encuentran canciones como, por ejemplo, Imagine de John Lennon, ¿no? Ok. Escaueras al Cielo de Led Zeppelin, o sea, Like a Virgin de Madonna. Ok. All I Want for Christmas is You de María Carey. Eso tenía que estar a juro, claro. Y bueno, y un tema oficial de un videojuego como es el de Super Mario Bros. Pero a mí lo que me da risa es que, bueno, y está súper contento Daddy Yankee y Eddie Dee, que fue el otro que escribió la canción. Una canción, bueno, que si quieres te la leo rápido, para que tú veas la poesía que existe detrás de la creación. Zúmbale mambo, pa' que mi gata prenda los motores. Zúmbale mambo, pa' que mi gata prenda los motores. Mamita, yo sé que tú no te vas y me vas a quitar. Todos los weekends ella sale a vacilar. Mi gata no para de jongear, porque a ella le gusta la gasolina. A ella le gusta la gasolina. Mamita, dice, tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuenta a nadie. Bueno, mira, más allá de tus gustos musicales. Fue considerado dentro de las 1.100 canciones nominadas para su inclusión en el registro dentro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero no es primera vez que pasa. Por ejemplo, en Estados Unidos fue la canción de reggaetón más escuchada en el 2006. Con más de 600.000 descargas en descarga, sí, descaneada. La revista Rolling Stone la ubicó entre las 50 mejores canciones. Ok, imagínate tú, no es primera vez que ocurre algo. Insisto, en el 2021 la revista Rolling Stone ubicó esta canción en el puesto número 50 en su lista de las 500 mejores canciones.